Por cierto, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es el jefe? Yo soy el mayor ¿Eso es claro? ¿Te estás burlando de mi hermano? Bien, él es el mayor, tú el más bocón Pero sé que el jefe es Tommy y supongo que eres tú Porque me miras como si fuera una jodida zorra Quiero saber lo que quiere ¡Suscríbete al canal!